El diputado Juan Irarrazal irá a la Contraloría General de la República y esto en relación a la gira que hizo Elisa Aloncón durante el año sabático autorizado y no solamente autorizado sino que financiado por la USACH Es importante lo que está haciendo el diputado Juan Irarrazal porque nosotros sabemos que estas cosas se investigan solamente mientras son noticias pero después quedan en el olvido Así que finalmente el diputado Juan Irarrazal dice que es sumamente grave e improcedente que la señora Elisa Aloncón haya utilizado con total de fachatez los primeros dos meses de su permiso sabático con el pago total de sus remuneraciones para leer propaganda política con dinero de todos los chilenos y que la universidad no haya reparado en esa ilegalidad A mí me parece bastante interesante este tema Vamos a enviarle una invitación vía Twitter al diputado Juan Irarrazal para ver si quiere compartir con nosotros el día viernes podría ser en el programa Sin Tolerancia que por lo general hacemos con don Hermógenes Pérez de Arce y veremos si se interesa en participar para que venga a contarnos su versión Por mientras tanto vamos a decir que el diputado que como todos ustedes saben es republicano está absolutamente decidido a recurrir a acudir finalmente a la Contraloría para que esto sea finalmente investigado Según acusó el parlamentario de oposición durante su permiso sabático otorgado por el plantel universitario la docente realizó un viaje por el país en donde a su juicio Loncón hizo campaña por el apruebo según se publica en el diario en un medio de circulación nacional Así que lo que finalmente está tratando de decir el diputado Juan Irarrazal es que Elisa Loncón finalmente en su año sabático al comienzo de su año sabático se dedicó a hacer publicidad a hacer propaganda por el apruebo de la constitución mamarracho y eso financiado durante tres meses al menos con el dinero que finalmente sale de todos los chilenos no es así y que está autorizado absolutamente por la Universidad USACH Así que la USACH tiene atribuciones para otorgar permisos sabáticos a sus académicos para actividades y proyectos que impacten no sólo en beneficio propio de la carrera profesional de la académica sino también para fomentar el fortalecimiento de la unidad a la que pertenece No obstante ello no puede abarcar o incluir ni menos destinarse para la promoción y difusión de campañas políticas como sucedió en el caso puntual en donde durante dos meses previos al plebiscito de salida del mamarracho constitucional Elisa Loncón hizo campaña política con recursos públicos en favor de una de las dos opciones A todo esto que pasó con todo esto que se estaba investigando de Elisa Loncón de la transparencia de sus antecedentes académicos al parecer todo quedó en nada Así que veremos finalmente el que tiene todos los antecedentes al respecto es el diputado Juan Ira Razal que como digo trataremos de que nos pueda acompañar en algún programa o que nos mande información más detallada al respecto lo ideal sería que nos acompañara en un programa y que él mismo le explicara a la gente qué está pasando con esta acusación en contra de Elisa Loncón Así que bueno si llega a ver este programa estimado diputado Juan Ira Razal lo dejo invitado para que nos acompañe en el programa que por lo general hacemos con Don Hermógenes Pérez de Arce para que nos explique más detenidamente cómo va esta cómo va esta esta acusación o este recurso que usted está gestionando frente a la Contraloría General de la República en contra de Elisa Loncón por lo que yo en términos simples para que la gente entiende llamo un aprovechamiento absolutamente inaceptable de parte de esta mujer que recibió sueldo y en lugar de andar perfeccionándose académicamente lo anda usando para promover la opción del apruebo que gracias a Dios no triunfó y triunfó el rechazo al mamarracho constitucional no triunfó no triunfó no triunfó no triunfó no triunfó el rechazo no triunfó la parte de esta mujer